Vuelvijuega 250 mujeres que trabajaron Durante este proyecto La firma contratista aún no les cancela su liquidación Pues si don Carlito La verdad es que nosotros estamos ya cansados Le hicimos toda la gestión De hacer las vueltas Para que le manden Los papeles, los cobros Aunque a nosotros no nos pertenece eso Nosotros gastando gasolina Gastando nuestro tiempo Para ir a hacer esa gestión Para que ellos Queden bien, como yo le decía Nosotros no queremos perjudicar la empresa Nosotros queremos que llegue a un acuerdo O sea, de verdad que nosotros dejamos Lo de la demanda parado Porque nosotros no queremos que llegue a ese acuerdo A los problemas, a los conflictos Pero entonces resulta que esa empresa Como que no quiere, nos tienen que el viernes Nos dieron que se demoraba tres días Nosotros nos dieron contentillo El cheque Bueno, se lo mostraron a una compañera Porque yo no vine, porque de verdad Uno se cansa de estar gastando gasolina Porque de verdad La situación no está para no estar gastando gasolina Según Nelly Molina Vocera de las Mujeres Dijo que la firma contratista Les dijo que les cancelaría en tres días Pero hasta el momento No han cumplido con el pago Que demoraba tres días El lunes no nos pagaron Porque era festivo Que el martes Entonces yo le Esperemos hasta el martes El martes no Hoy le dicen al señor Jeffrey Que no, que el viernes Entonces nos tienen una mamá de regallo Nosotros no somos niños pequeños De verdad Nosotros estamos cobrando Nuestro derecho Y nuestro trabajo Nosotros no le estamos pidiendo plata a nadie Estamos, es nuestro derecho ¿Usted le debe? Nos debe la liquidación ¿La empresa? La empresa Cleaner Nos debe la liquidación El 21 de mayo salimos Ya vamos para un mes y algo Ya era para que nos hubieran pagado Ya vamos para dos meses Ya era para que nos hubieran pagado Al parecer La gobernación de Arauca Ya le hizo el respectivo giro Para que la firma contratista Cancele sus obligaciones Ya la empresa La gobernación le pagó Para que nos consignaran a nosotros Hemos estado llamando La señora Paula La señora Paula No contesta No contesta Nos rechaza la llamada O sea Si es la empresa Porque no nos tiene que contestar Así como nos exigían Nos exigían Que cumpliéramos horario Que fuéramos responsables Con todos los protocolos Con el uniforme Entonces que así nos conteste Por favor Entonces no queremos De verdad nosotros no creamos Que esa empresa fuera tan mala Porque nosotros hemos trabajado Con Solobo Y Tempo Aseo Es una excelencia Aproximamente son unas 250 mujeres Que se encuentran afectadas Por la falta del pago De su liquidación 240 mujeres En todo el departamento En el municipio Hay gente que le han pedido Las casas Yo gracias a Dios Tengo mi casa Pero debo mis recibos Ayer se me acabó el gas Entonces la gente No mira la necesidad de nadie O sea Uno no tiene por qué Me guiarle a otro Regáleme no Porque estamos curando Es nuestra plata Nuestra plata Nuestro trabajo Que nos hemos jodido Eso es lo que estamos Si uno trabaja Porque necesita Y no se queda en la casa Echándose aire Donde sabemos La firma contratista Del aseo De las instituciones educativas En el departamento de Arauca Es de la ciudad de Cali Pero no tienen una sede En esta región del país